Por canción de rock, premio a los compositores Armas Gemelas, Eruca Sativa, compositores Déjala Rodar, Juan Galeano, compositor Días Contados, Rafael Bonilla y Jorge Holguín Pingüi, compositores La Noche, Andrés Calamaro, compositor Para Cuando Me Muera, Emiliano Planciari, compositor Que no, Enrique Rangel, compositor Muy bien, y el Latin Grammy va para... Ah, es compartido, ok Son dos, así que esperen para aplaudir Déjala Rodar por Juan Galeano y La Noche por Andrés Calamaro Bueno, no sé qué parte me toca a mí del grande compartido Va a ser rápido, gracias por elegir La Noche como Mejor Canción de Rock Que forma parte del disco volumen 11 con varios productores Entonces, La Noche es una radiografía de algunos de los malos hábitos de aquellos que transitamos la sombra del día ¿Alguna vez? Gracias, pues, a Cachorro López, productor César Sockbe, ingeniero y mis compañeros músicos que grabaron en estos surcos Y muchas gracias al público de Latinoamérica que nos acompañó este año en la gira Licencia para Cantar Que fue fantástica Gracias a la Academia de las Grabaciones Latinas El año próximo voy a cumplir 40 años grabando discos Y me honra compartir la Noche de la Música Latina con ustedes Compañeros, gracias Muchas gracias Gracias